Thon, es un hombre real, y Opar Thon, desde el día en que nací. ¿Y cuándo fue eso? Dentro de 136 años, pero no es lo que quieres saber. ¿Eres tú? ¿Eres quien estuvo en mi casa esa noche? ¡Asesinaste a mi madre! ¿Por qué? Si quieres averiguarlo, primero tienes que alcanzarme. ¿Quién eres tú? Tú me conoces, Barry. ¡Yo no te conozco! Si lo sabes, Barry. Hemos hecho esto mucho tiempo, tú y yo, pero siempre estoy un paso adelante. Es tu destino perder ante mí, Flash. Así como era el destino de tu madre, morir esa noche. No me parezco en nada, Flash. Yo diría que soy el reverso. Vamos, Barry. Pregunta. ¿Por qué haces, Simón? ¿Por qué te odio? No es ahora. A ti en el futuro. En el futuro. En un futuro. Sí. Somos enemigos, rivales, opuestos, reversos, uno del otro. ¿Por qué? ¿Por qué somos enemigos? Eso no importa. Ya no. No importa más. Lo importante es que ninguno fue suficientemente fuerte para vencer al otro. Hasta que supe tu secreto. Supe tu nombre. Dale. Dale. Al fin. Al fin supe cómo vencerte para siempre. Yo viajé al pasado para asesinarte de mí. Corrarte. De la faz de la tierra. Pero tú. Tu futuro tú. Él me siguió hasta aquí. Y nosotros peleamos. Era mi oportunidad al fin. Luego tú. El futuro tú. Sacó al niño Bart de la casa. Yo estaba tan... ...nolece. Pero luego pensé... ...que si sufrías una tragedia... ...que tú sufrieras algo tan... ...horrible, tan traumático, que tu versión joven no superara, jamás te convertirías en Flash. Así que apuñalé a tu madre en el corazón. Y sería libre. Asesinaste a mi abuela. Lo hice. Y frente a mi padre. Lo hice. Era un pequeño. Nora. Solo era un niño. Tienes razón. Y pienso en ese momento. Cada noche. Cómo cambió el curso del destino. De Barry. Y el tuyo. Y el mío. Nunca pensé que él sintiera esa clase de odio. Pero lo siente. Por tu culpa. Quiero asesinarlo justo ahora. Conozco esa ira. Solía sentir esa ira cada vez que te veía. Y tengo ese mismo odio dentro de mí. Por él. No solía tenerlo. Él fue quien me inspiró. Al igual que tú. Quería conocerlo. Como tú. Y quería ser él. Quería convertirme en Flash. Tú jamás serás Flash. ¡Exacto! Y darme cuenta de eso. Fue lo que me quebró. ¡Ahora quieres el villano, Flash! ¡Ahora quieres el villano! Ya has llegado por aquí. ¡Habrina es! Muerte, fracaso, otra familia destrozada Este es el legado que yo debí Te odio Y yo te odio A veces me pregunto quién tiene razón Largo de aquí Me pregunto qué pasará la próxima vez que nos veamos Flash, nos vamos a nuestra próxima crisis No puedes parar Estuve controlando la vida por tanto tiempo a la línea ¿Cómo vas a lograrlo su mí? Si Se acabó con... No 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 No, 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 no.